Noticias de última hora, ay las señales del cielo, Xochitl Galvez aprovechó el boom aquí en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, de hecho hubo algunas señales en el cielo, hubo algunos fenómenos naturales que causaron revuelo, no sé si supiste, que aparecieron en el cielo unos círculos que llamaron la atención y pues la gente empezó a crear teorías al respecto. Aprovechando ese boom, Xochitl Galvez dice, me tengo que colgar de algo y contrata una empresa de drones para mandar mensajes en el cielo, el cual dice feliz fin de AMLO, en vez de fin de año, fin de AMLO porque ya acaba su gestión en el 24, el presidente hace alusión y dice, miren lo que pasó hoy en el cielo y el cielo nunca miente. Bueno, quedó muy traumadita con la sed de Claudia ese día del eclipse y dice, bueno, yo voy a mandar a hacerlo artificialmente. Esto es lo que apareció en el cielo feliz fin de AMLO, así se despidió Xochitl y le ponen ahí 2024 y el logo de Xochitl Galvez, no más inocentes, señala Xochitl Galvez con estos drones y la X, la famosa X. Y bueno, se dio a conocer esto y lo odito inmediatamente, Joaquín López Doriga, miren lo que apareció, Xochitl es la mejor con drones y así el mensaje. Y el día de hoy se da a conocer, se revela precisamente cómo es, cuánto es lo que cuesta precisamente este tipo de espectáculos visuales en el cielo. Y hay una empresa, Valumi, que cobra 18 mil euros, más o menos 400 mil pesos, más o menos, sin impuestos, libre de impuestos, es decir, que le ha de haber costado al vino como alrededor de un millón de pesos. Ese es el paquete básico, ahí dice a partir de, o sea, lo más Kuley que te puedas imaginar, te cuesta 300 mil, pero si quieres algo como lo de Xochitl Galvez, te cuesta más de un millón de pesos. Y las redes empezaron a exhibir precisamente eso, que en Acapulco también, también empezaron a pagar para que apareciera este mensaje hecho con drones. Y habla de la desesperación de Xochitl Galvez, al vino, para gastar millones. Por cierto, ¿dónde está el Tribunal Electoral? ¿Dónde está Claudia Zavala, el INE, para reportar este gasto indebido, que fue un gasto millonario y no lo reportó Xochitl Galvez? Para abordar este tema, el maestro Albino Córdoba, agradezco que compartan, que le den manita arriba y se suscriban a este canal. Hola Iber Alejandro, amigas, amigos, un placer saludarles. Me preguntan, ¿quién es Lodo? Ah, son las iniciales de López Dóriga, Lodo. O sea, para que haya claridad. Respecto a Mochit o a la tamalera VIP de Claudio Jicotenca González Guajardo, saca un espectáculo con drones. Perdón, pero con esas lucecitas no se generan votos. Esos son espectáculos Circo, Maroma y Teatro del Prián. Andan muy desesperados. Y Lodo, del abuelo. Y es impresionante lo que ha hecho la botarga. Vean ustedes. Eso se puede hacer. Mejor reporten lo que han gastado en eso. Con razón, Xochitl Galvez tiene una cantidad de gasto mucho mayor a la que trae Claudia Sheinbaum. Es que ella tiene que hacer más ruido. Dicen que lo que hace mucho ruido está vacío. Y esto, en buena medida, es porque una campaña fracasada, un famoso proyecto de irrupción en un proceso electoral, no les ha dado los resultados que querían o que esperaban. Ya no digan que querían. La gente no los quiere. Vamos, a los que no los quieren, como estos personajes políticos, dicen que a fuerzas no entran. Que quieran, que busquen, que hagan circos como estos de los drones. Pues es interesante conocer cuánto gastaron. O sea, para, oye, de perdido, repórtalo. No, pues es que esto es artificial. Esto es un show de luces normal que cuesta un millón de pesos mínimo, mínimo. Y sin embargo, lo de Claudia fue natural. La sed de Claudia en el eclipse, esa sí fue natural. O sea, a ver, hagan un eclipse de mañana. No se puede, no se puede. Una señal, no, bueno, pues es que hay que tener pericia, hay que tener inteligencia, hay que ser rápidos de pensamiento cuando se trata de este tipo de detalles. Les dolió mucho la sed de Claudia, ¿verdad? Fue el eclipse. Hagan un eclipse, a ver si pueden hacerlo. Digo, claro que no. Estas son luces, un juego de luces y sonido. Creo que aprovechan la recta, como no hayan banderas políticas donde penetrar en la base social del pueblo, pues ahora hacen este tipo de, pues ya de actos desesperados. ¿De qué otra manera le podemos llamar? ¿Cree que con estos drones que contrató, con esta empresa que contrata, va a tener más votos? Los votos se ganan en la calle. Aguantando mentadas, ¿eh? Porque eso es lo que les sobra. Vean una nota de una alcaldía donde la corrieron. Molestó, se molestó la gente de ahí. Por la gente de Xochitl. Son muy groseros. No es la única parte donde la han corrido. Por eso tiene puros eventitos controlados. Y quisieran, como cuando ven los eventos de Claudia Sheinbaum, ¿no? Están atascados de gente. Así queremos. No, pues no tienen esa candidata. Perdón. No son de la 4T. No son. Son una, son como una parvada de rufianes que transaron, vendieron, saquearon, ofendieron a este país. Y ahora sufren las consecuencias. No, se lo ganaron a pulso. Todo esto que les pasa, esto que se cae y va en pedazos, va en caída libre la campaña de Xochitl Galvez, se lo ganaron a pulso. Que le están invirtiendo mucho dinero para que puedan ganar diputados y senadores, van a perder. Está plantado el plan C. Plan C de con C de Claudia. Es el plan C. La mayoría calificada en ambas cámaras para de una vez acabar con tantos excesos en el poder judicial. Y que los mexicanos tengamos la oportunidad de elegir a quienes sean de ser ministros o ministras, juezas y jueces. Es decir, que podamos elegir incluso quién va al tribunal electoral, al INE. Cambiar todo esto que no ha funcionado. Erradicar tantos llamados organismos autónomos, que de autónomos no tienen nada. Fueron los co-gobiernos del PRIAN. Fueron la gente del control que puso el PRIAN, porque tenían obviamente proyectado que un día se les iba a acabar el corrido. Como sucedió. Entonces, creo que esta situación que, pues, este circo que hace Xochitl Galvez de los drones, es hasta una ofensa. Hablan de austeridad. Hablan de que los medicamentos va a salir muy caro mandarlos en avión y en helicóptero. Ah, ok. Y eso no te salió caro, el chistecito ese. ¿Y a quién le sirve? Esas luces, ¿a quién le sirve? Pues a nadie. Que yo sepa, pues, a Lodo, quizás a Broso, a Loret, quizás a ellos. ¿Pero al pueblo, al pueblo le sirve? No. Y lo que le suelten en su momento, todo lo que cueste de gastos, el traslado de medicamentos, ¿a quién le sirve? Al pueblo. Son cosas muy diferentes. Totalmente diferentes. Son proyectos distintos, proyectos bien distintos, porque mientras en la cuarta transformación está bien claro que primero, por el bien de todo, primero a los pobres, arriba a los de abajo, abajo a los privilegios, en el otro ámbito podemos ver a una Xochitl Galvez desesperada que se siente con esas señales, no sé si como Batman, así como anda este del MC, ¿no? La batiseñal y que, o sea, puras jaladas, esto es circo, esto es circo, puro circo, que así les funcionó durante mucho tiempo, también hay que decirlo. Circo, maroma y teatro. Al pueblo van y circo. Han cambiado las cosas. Ahora tienen que convencer a la gente de otra manera. Mira, ya no se puede con lo que hicieron tanto tiempo, es disfuncional, ya no quiere la gente estos circos. Bueno, síganlos haciendo, ya es donde no pueden hacer más, porque son repudiados por el pueblo de México. Se cansó el pueblo de México de tanto latrocinio, de tanto saqueo, de tanta impunidad. Estamos cansados de eso. Y ahora queremos algo diferente, queremos algo nuevo, algo que funcione. Y dice el presidente, aquí está la megafarmacia. Se burlaron. No hay medicamentos. Ya sí hay. Y Xochitl sale con sus, vamos a decir, ahora sí que, perdón, pero sale con sus babosadas. Miren la señal en el cielo. Chingados, desperdiciar un millón de pesos, así es como una bofetada al pueblo de México. Porque todavía hay necesidades, en el pueblo de México hay necesidades. Esto es ofensivo, esto que hace Mochit. Ahí están las lucecitas, los drones. Feliz fin de AMLO. ¿Cuál fin de AMLO? ¿AMLO terminará su sexenio? ¿Qué le pasa, Mochit? Sean más creativos. Son, son, bueno, ya, son personajes que no tienen, son predecibles. No tienen capacidad de creatividad más que la guerra sucia. Y esa la capeamos aquí en medios digitales en corto. Ve en corto. Así es que, o siga haciendo sus espectáculos, solo dígale al INE que se gastó un millón de pesos y que se va a gastar más millones de pesos en esos eventos de circo. Eventos circenses, porque eso es lo que son, Iber Alejandro. Los eventos de circo quieren apantallar. Así es, Albino. Es parte de la campaña arcaica de Xochitl Galvez. Y aquí podemos ver también cómo entra la mano directa del jefe de estrategias de Xochitl Galvez, que es Max Cortázar. Que para los que no sepan, Max Cortázar fue parte de la creación de la famosa campaña sucia en contra de AMLO. ¿Sí recuerdan el famoso, AMLO es un peligro para México, nos va a convertir en Venezuela, hijo de su mamá, no, no, no. ¿Quieres desempleo? Vota por AMLO. Bueno, esa campaña vieja de Max Cortázar, y por cierto, es el mismo que asesora a Xochitl, le dijo, órale, como antes, show, pan y circo para el pueblo, les gustan esas tonterías, siguen creyendo que el pueblo es tonto. Siguen creyendo. Y está bien, porque le dan la ventaja abismal a Claudia Sheinbaum. Me parece correcto que ya se va a AMLO, pues sí, porque ya terminó su sexenio. No es ningún dictador, porque recordemos cómo en el pasado estos personajes, ¿no?, se reelegía mediante otros. Fox puso a Calderón, Calderón puso a Peña, y así, hasta que se rompió esa cofradía de la manita caída hasta que cayeron los que se sentían intocables en este país, Albino, y me parece correcto, me parece excelente. Y pues bueno, Albino, yo creo que ya vamos cerrando la transmisión.